caminando con dios oh señor enséñame tu camino para que yo lo siga fielmente haz que mi corazón honre tu nombre salmo 86 11 caminar junto a otra persona no resulta tan sencillo en algunas ocasiones mi experiencia al respecto me hace recordar las caminatas que solía hacer con mi padre qué complicado era seguir su paso me resultaba tremendamente agotador ir a su lado pues caminaba demasiado deprisa y con frecuencia tenía que pedirle que aminorar a la marcha para poder descansar y tomarme un respiro también recuerdo de vez en cuando tenía que echarme a correr a su lado para no quedarme demasiado atrás y sobre todo cuando caminábamos entre muchas personas y yo tenía miedo a perderlo cuán grande es la diferencia cuando decidimos caminar con jesús él a pesar de ser tan superior a nosotros decidió caminar a nuestro paso en el sentido de entender nuestros ritmos nuestra situación y estar pacientemente a nuestro lado jesús se transforma en nuestro compañero y va junto a nosotros a nuestro ritmo si a pesar de esto nos sentimos cansadas él nos ofrece su regazo para proveernos descanso hasta que estemos listas para continuar la marcha qué maravilloso es nuestro señor con jesús podemos caminar serenamente pues tenemos la convicción de que nunca nos abandonará jesús siempre hará un alto en el camino para esperarnos aunque en ocasiones seamos nosotras las que decidamos abandonarlo para ir en pos de otras cosas que nos atraen con un cariño inmenso nos sigue esperando con jesús nuestros pasos son firmes y seguros él conoce el camino que tenemos por delante pues él mismo lo recorrió con sus propios pies rumbo al calvario la senda puede tornarse a nuestro parecer abrupta peligrosa o equivocada pero de lo que no debemos tener duda es de que al final del camino podremos alabar y glorificar su nombre con jesús podemos caminar constantemente sin desistir perseverando podemos detener la marcha para tomar decisiones y buscar en oración las señales del camino pero nunca abandonarlo con jesús debemos caminar confiadamente porque su mayor anhelo es llevarnos a casa sanas y salvas en la biblia leemos porque por fe andamos no por vista segunda de corintios 5 7 esa fe es la clave de todo hoy examina la senda de tus pies y asegúrate de ir acompañada de jesús sólo así tu senda será ligera